Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el nuevo menú Infernus en su versión 3.3 Y bueno lo subí anteriormente Al canal y en la página web También lo publiqué y bueno la verdad es que Estaba bastante anticuado Y he decidido hacer un nuevo video Aparte que han metido unas opciones Que me han encantado Como dar good mode a jugadores O expulsar a jugadores Aunque no seas host de la partida Que eso la verdad es que está Bastante bastante bien Que bueno ya tienen nuevo menú de pago Pero os recuerdo que este es un nuevo menú totalmente Gratuito vale Que bueno que no está nada mal Y bueno os voy a enseñar todas las nuevas opciones Que han metido desde que subí el video Y aparte os voy a enseñar El good mode a jugadores Que bueno diréis hostias que esto es algo novedoso Pero yo es algo que ya he visto Anteriormente Y que he visto que otros models ya estaban Probando vale Y bueno voy a contar un poquito la historia De como ha ido evolucionando El dark good mode a jugadores Vale Que es algo que siempre se ha pedido Y que bueno Primero empezó con una bola Que es la típica bola Que está por la montaña Como en una cafetería o algo así Y bueno se le ponía a los jugadores esa bola Y bueno pues Eh Si le disparabas de una distancia media No los matabas Pero si estabas muy lejos La bola como que no te salía Y los podías matar Incluso si estabas cerca de ellos También los podías matar Y bueno pues eso era algo Que no era muy fiable Vale Y bueno luego Pusieron la bola Eh En modo invisible Y bueno pues Enmonestaba menos al jugador Y era algo mejor Vale Y luego de eso Pasaron a Eh Poner partes del cuerpo Del jugador Eh Inmortales Y bueno pues por ejemplo El cuerpo inmortal Y demás Pero si le disparabas a la cabeza Pues eh Lo matabas Vale Y bueno pues Ahora mismo lo que han hecho ha sido En vez de poner una parte solo Pues poner todo el cuerpo Inmortal Vale Pero bueno Lo está probando bastante Y tiene algunos fallitos Vale Como que por ejemplo La policía Les puede matar Y eh Algún tipo de explosión Creo que también Les mata Vale Pero bueno Está bastante bien Y otro de los fallos Eh De este menú Que bueno Que lo trae en exclusiva Vamos Porque he visto Muy O sea Creo que no No hay ningún otro menú Que tenga Lo de dar Good mode a jugadores Que funcione de esta manera También Así que eso está Genial Y encima Ya os digo Que es gratuito Y bueno pues Falla Un poco Que tú le das a un jugador El good mode Y se le pone A todos Vale Me voy a teletransportar Para al lado de un jugador Para probarlo Deciros que lo está probando Ya desde hace un buen rato Eh A ver A ver Un jugador Que vea por aquí Por ejemplo Por aquí Bastantes jugadores Y bueno Vamos a probarlo Y se le pone A todos Good mode Y luego Pues eso está Bastante bien ¿No? A ver Mini no sé qué Aquí Mini gonzo Vamos a ponerle El good mode Como veis ahí Sale El good mode Y Si ahora Le apuntamos Como veis Se pone como el punto Eh O sea El diferente Y no se le puede matar Como si tuviera el modo Pasivo ¿Vale? Si aquí Le disparamos Voy a ponerme todas las armas Porque no las tengo A ver No te vayas No te vayas No te vayas Voy a ponerle Eh Aquí Le voy a disparar un misil Y como veis No muere ¿Vale? Pero si vamos a otro jugador Pasará lo mismo Que tampoco muere Y es básicamente por eso Si la policía viene Porque tenga estrellas Y le dispara Muere ¿Vale? O sea Muere Le acribilla Esto se puede Eh Mejorar Haciendo que al darle Good mode La policía no le siga ¿Vale? No tenga estrellas nunca Que eso también es posible Y esa opción existe Pero este menú Pues no la trae Y bueno Pues eso Como veis Le disparas Misiles Y no muere ¿Vale? Eh Vamos a ir a otro jugador ¿Vale? A probarlo Y eh Me voy a teletransportar Por ejemplo Yo que sé A este mismo A ver Teleport To player Y bueno También han puesto En este menú El tema de Como veis Si le disparo No muere Como veis Ahí Lo estáis viendo Que no muere ¿Vale? Yo creo Yo creo que Solo contra otros Jugadores Y demás Porque Si le dispara A la policía No muere Y es como si tuviera Un modo pasivo ¿Vale? No sé Es algo muy extraño Y bueno También han puesto El tema Del teleport To me Sin que esté En un coche Pero no funciona Del todo muy bien Pero la verdad Es que va guay ¿No? Y bueno También han puesto Eso Lo de expulsar A jugadores Aunque no se hace El host La verdad Es que eso Pues mola muchísimo Pero aunque lo tienen Llamo menús de pago Desde hace bastante tiempo Y como veis Pues le estoy disparando Misiles Y no muere Voy a dispararle Yo que sé ¿Qué le puedo tirar? Otro tipo de De explosión A ver Como veis Pues le estoy dando Y no muere ¿Vale? Como veis Pues no muere La verdad Es que está Está bastante bien Si juegas Con amigos Y ahora mismo Pues no molesta A nadie Porque como os digo Se le pone El El goodmode A toda la partida Entonces entre ellos Pues difícil matarse Por ejemplo Ahí se han matado Supongo que también Se les puede matar Con coches ¿Vale? Con coches A ver El Izodias Gitánico Gitánico A ver Vamos a ver a Gitánico Por qué cojones Le están matando Si en teoría Todos tienen Goodmode Algo que también Supongo que fallará Es que si le das Goodmode Y alguien Pues una la partida Supongo que no tendrá Goodmode Y bueno Pues a ver Si yo le he disparado Al gitánico Como veis Pues no Me deja Matarlo Pero otro jugador No sé por qué Lo están matando Puede que sea Model No lo sé Por algún motivo Pero ya os digo Que El tema Del teleport To me Funciona bastante bien Y lo han mejorado Y luego pues también Eso Han puesto lo del No host Y alguna opción más Que ahora mismo Pues no me acuerdo Y bueno eso gente Tampoco es que tenga Nada más Llamativo Bueno el tema De la suspensión Que no todos los menús Lo traen Que os lo voy a enseñar Que ya lo hemos visto En otras ocasiones Y que a mi no me parece Nada llamativo ya Pero bueno Os lo voy a enseñar Como veis Pues puedes hacer cosillas Con la suspensión Como estas cosas Vale Y lo ven todos los jugadores Y bueno Pues no está nada mal Y pues puedes modificar Aquí todo el tema De suspensiones Como veis Que ya hemos visto En otras ocasiones Y bueno eso Espero que os haya gustado Muchísimo Como os digo Es un mod menú Gratuita Así que espero Que reventéis El botón de like Y os lo dejaré Donde siempre Donde dejo Todos los mod menús El link de la descarga Está siempre En la descripción Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo Que reventéis El botón de like Y nos vemos En la próxima Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de gola rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entrada de prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyen